El rey Juan Carlos cumple 83 años y su aniversario promete ser tan atípico como la época que vivimos. Para empezar, porque el padre de Felipe VI no va a pasarlo en España, sino en Abu Dhabi, donde reside desde el mes de agosto. Hasta allí se desplazaba el rey en verano con la intención de erosionar lo menos posible la imagen de la corona. Un cambio de residencia con el que don Juan Carlos ponía tierra de por medio y se alejaba del foco mediático en un intento de no complicarle el reinado a su hijo. Se llegó a especular con la posibilidad de que el rey Juan Carlos regresara a casa por Navidad, pero él mismo puso fin a estas informaciones comunicándole a Carlos Herrera, un periodista con el que mantiene una estrecha relación de amistad, que no tenía ninguna intención de viajar a Madrid. Una decisión, al parecer, directamente vinculada con la pandemia y su condición de persona de alto riesgo, habiendo expresado el monarca su determinación de permanecer en Abu Dhabi hasta que la situación mejorase. En su 83 cumpleaños, por tanto, don Juan Carlos no podrá disfrutar de la compañía de su familia como si hiciera el día de su 80 aniversario. Aquel 5 de enero de 2018, prácticamente la totalidad de sus seres queridos, a excepción de la infanta Cristina, su marido y sus hijos, se juntaban en el Palacio de la Zarzuela. Un acto de carácter íntimo que reunía a casi 70 comensales para festejar el cumpleaños de don Juan Carlos. Casi todos los cumpleaños del rey se han celebrado en la más estricta intimidad, pero en 2008, cuando don Juan Carlos cumplía 70, se organizó un gran acto institucional que convocaba a 400 personas en el Palacio de El Pardo, entre ellas, grandes personalidades de la historia política de España. Que cumplas muchos más y que con cada uno sigas creciendo con sabiduría y felicidad. Cada 5 de enero, en el transcurso de la tradicional Gala de Reyes del Teatro Real de Madrid, el tenor Plácido Domingo solía dedicarle unas cariñosas palabras al rey Juan Carlos. Este año no sonarán los acordes del cumpleaños feliz en ningún auditorio, pero seguramente sus seres queridos le habrán hecho llegar a don Juan Carlos y sus felicitaciones hasta Abu Dhabi en este día tan especial.